Hola, muy buenas chicos, aquí estamos en un capítulo nuevo de Binding of Isaac con Iker Y hola Hola Vamos a continuar con una nueva run A ver si... Ah no, mira, lo habíamos dejado aquí Y seguíamos, ¿no? Sí, sí, teníamos una partida así que la dejamos a media me parece ¿No? Sí, o no, ah no No, era... Vuelva, vuelta a empezar Venga, vamos Mata a este Ah, ya me ha dado con el mierda esto Espera, que me han dado una llave No, pero eso no hace falta llave con eso ¿Con eso no hace falta llave? ¿Esto qué es? Creo que es una... ¿Mosca grande? ¿No veis? Esto es lo que te decía antes ¿Y qué hace esta mosca? Pues cuando ve un malo hace... Ah, vale, y se choca con él Sí, pero esto hacía de malo ya Este es un malo Ah, vale Lo que te queda cuando pasa Ah, y explota, vale, vale, vale Vale, pero yo no salía eso Ahora ya no es por ti, o lo hemos gastado No, volverá a salir, Vico, ¿no? No No, creo que no Ah, no Mira loco ¿Cómo sale? Pero explota una vez y ya no sale otra vez en el combate ¿Se explota una vez a este? No, pero explota Explota un malo Ven, 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 ven Tú tiras rayos, ¿no? Ahí No, yo Yo tiro Ah, vale Mira Llega un momento que tiras un rayo, ¿no? Ahí, guay Sí Una vez así, otra vez rayo Cuando consigas, coge lo off Pero no te metes No, 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 no No, 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 no No, 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 no Te da nada Oh, cuántas moscas Venga ya, venga ya Nos estamos tapando el fuego de ahí, ¿eh? Ah, ah Cuidado Uy, me había deslacado Qué tío es en el fuego Por tocar el fuego Eso Si toca el fuego Se convierte también en el fuego Mosca, le vengas Ayuda a la mosca esta ¿Cómo rompemos esto? Ah, mira Ya sé cómo Esto es fácil Ah, no Yo puedo volar Bien ¿Tú pasas por encima de la roca? Sí Ah, vale Pero no hace nada Yo creo No 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 Me ha quedado guau Oye, ¿ya hemos aflorado todo? Creo que sí, ¿no? Oye, me he dado con el fuego Eh, pero ¿dónde está el otro? ¿La mosca? Ha explotado porque ha matado un bicho Ahí toca un bicho Lo mata Lo mata entero Eh, ¿qué va a ir haciendo ahí el bukake? El bukake Corre, corre que tienes trafira Corre ahí Uuuuuh, la ha matado nuestra amiga la mosca Eh, la mosca mola, pero eh ¿Por qué te ayuda? No te diría tan mola, ni tan molón Uuuuuh, me pareció, ¿no? Lo ves, vuelve a aparecer Lo único es que van dando así vueltas a su rollo Un poco complicado que golpee al bicho Pero bueno, le da daño Uy, casi le da Cuidado por encima de él Dice, hola, ¿cómo estás? ¿Agua? ¡Pum! Lo ha explotado ahí, ¿has visto? Te la quita un montón de vida No lo ha explotado, no lo había dado Sí, ya está, nada ¡Cójalo! Venga, ahí ¿Y esto qué es? ¡Más vida! Almuerzo, más vida Mira, pues revive ¿What? Vamos para abajo ¿Qué es eso? Pica la oreja ¿Qué es eso? ¿Y qué? No, el personaje que acabo de encontrar No sé Cuando sale el personaje morirá ¿Qué es eso? ¡Uy, tiene así como los ojos brillantes, ¿no? Soy de esos de rap Rap, 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 rap Ra, 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 ra ¿Cuál es eso? Me he dado que tengo más Voy a apagar esto a ver si le voy a apagar Con una moneda que voy a apagar ¡Ah! 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 Aguantas 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 A ver que ya quedo Te lo puedo tirar Venga ya Venga ya Aguantas el gordo El gordo esta llena de Madura Madura Incluso tira un pedo Espera que se jugó me voy a quemarlo eh Vale A ver si consigo un poco de vida Para que salgas Mira eso Moscas Moscas No 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 hay mas salas por explorar Si porque falta la de la torre no Falta la de la corona no Si Por aqui Por aqui ya hemos ido no? No Dale dale Me persiguen a tope estos eh Corre 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 Creo que es la evolucion de la otra Vale pero ahi no puedo entrar porque me matan Si ahi te van a matar No hay mas salas Pero creo que cuando pasas por ahi alguna vez Oye que me ha dado Ahhhh la bala No hay mas salen 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 Venga ya Venga ya La tienda Y lo otro Lo que pasa ahora no lo podemos hacer Ahora Venga mira Un raton Justamente Cuando no se puede entrar a la tienda Esto es una pastilla Más suerte Más fuerte No mas suerte no Si que Te ha dado una suerte Te ha dado una suerte esto no? Amiga pal Te ha dado palos a todos Y eso? Yo creo que te ayudo a atraparlos a todos Ahora lo probaremos a ver Tengo una de a vida eh? Vale Vamos a ver si ahi en la tienda puedo comprar vida Pues no No puedo comprar vida No compres cosas sin saber eh? Vale pues nada tenemos que irnos al mostro no? Usa eso al mostro no? Si la atrapaba al buen cart A ver si de un golpe le quita casi toda la vida No? Vamos a ver No te acerdo hasta la de UUH! Pornitos Oh no Acuerdos de este Que hago con esto? Usalo! Que? Ya lo has usado eso? Si bueno no se que ha pasado Creo que he subido De eso Me lo ha activado Tengo que ver Es el presionero UUH! No puedo saber si eres ese No! Me ha explotado la bomba Venga vamos a intentarlo otra vez va Oh mira que suerte la parte tiene justamente ahi Protector gordo Mira lo tengo protector Es igual que el otro UUH! Que eres ahora? Es un medio juego Palmo de el perro Tal vez no 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 cuerdas? mira lo que pasa ahora jolín con el protector que teníamos hoja mordida irrompible para eso que teníamos un protector nos llevamos muertos por los pocos y todos me presentamos ¡No! ¡Entres ahí! ¡No entres! ¡Sí quiero entrar! ¿Tú ves? ¡Demonios! ¡Pero el demonio es invisible! ¡Ah! ¡Se me persigue! ¡Este me persigue! ¡Hala! ¡Pero! ¿Dónde estaba? Mira, nos ha dado una cosa Sí, y otra Mira, me han recuperado la vida para que tú vengas ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Tengo una cerilla, pero no sé para qué sirve ¡Ah! ¡Para! ¡Me estoy transformando! Pues no sé... ¿Por qué me transformo? No sé Tengo una cerilla, pero no sé para qué es ¿Qué hace lo que me transformo? ¿Por qué me transformo? ¿Qué hace? Mira ¿Qué es? ¡No ves! ¡Me transformo! ¡Guay! ¡Cáncer! No sé cómo te usas Ahora que nada, a ver Espera, mis cosas ¿Va que debe servir esto de la cerilla? ¿No? ¿Eh? ¿Qué te ha pasado ahí? Tengo ahí una colita ¡No! Te había puesto la perra súper rara ¡Cógelo otra vez! ¿Eh? A ver, quédate quieto Quieto, no tocas nada ¡Oh! ¡Lo mismo conmigo! ¡Lo mismo conmigo! ¿No te das cuenta? Que yo también transformo Mira, quédate quieto A ver Yo también me transformo a Chris Somos distintos No sé qué está pasando No sé qué pasa con eso No entiendo nada ¡Ah! ¡Yo qué sé! ¡No! 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 no es fácil me matan corre soy que me van a matar en cualquier momento pero este no se para que sirve esta postura a ver quedate quieto y que paso lo mismo de todo el rato hola corre 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 mata ya ya me he muerto jajajajaj no toques el fuego donde estoy tu tienes que darle para salir para salir no no me ha pegado al final no ah 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 que se está dando saltos no me cubriré ah 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 soy un viejo es verdad soy un viejo si me tocan no me hacen daño que te pegan venga venga muere antes de sacar uy este es el monstruo no tenemos que coger la corona tenemos que coger los items y eso hola no te ha apagado no te ha apagado en ningún momento no 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 si vas a puerta a puerta yo me quedo quieto no espera espera esta ahi la puerta espera que no ya se como hacerlo si y asi me matas pero es que te entendias que haber puesto donde estaba yo amigo mongol amigo mongol que hace el amigo mongol que salgo ah dispara como yo tambien no te acuerdas que lo has visto en un episodio no esto salia en el si vamos a por el da igual venga hombre vendado vaya sale con arañitas un hombre vendado eh y un poco trampa voy a intentar matar a las arañitas lo mato al monstruo que le quita vida ya pero es que las arañitas luego si se hacen muchas nos van a fastidiar sabes tu ataca a las arañitas y yo ataco al monstruo vale me tiramos un monte disparamos un monton de cosas eh porque como llevo tambien al amigo mongol este venga mira cuantas cosas mas vida y suerte vida y suerte venga vamos que tenias aqui te acabo de ver una herida te le disparan pedos esperan cacas espera gírate lo ves si si eso ah vale eso tiene que ser la fuerte y la vida si tienes suerte pero yo no tengo suerte pero no no que las moscas son moscas acaba de dar mas vida no te quedas mirando ya pero voy a cogerte la vida extra la grande no 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 si aprendo esto es una de los fuertes pero tenemos suerte, tenemos suerte venga, venga, venga se están disparando todo el rato creo que la vida es la suerte ¿no? dice vida y más suerte, será la vida o será la suerte ¿que es esto? le tienes que atacar cuando hace eso creo, si ahí le quitan más vida toma, toma oh, lo he matado por un pelo definitivamente genial, para la feria dinero, para comprarte venga, vámonos, va yo no puedo salir tenemos muy poquita vida cuevas inundadas ¿por qué tienes un peiné? no lo sé no, vale, son muchas capas pero no te atacas así claro, para coger la vida tienes que empezar ahí y si eres tonto como los que hacen eso porque hay unos que se meten por ahí antes de matarlos y hacen lo mismo como una guerra tenías un corazón ahí estos juegos son los que disparan ya, yo también los he visto en el partido lo que pasa es que no llego a coger eso no sé cómo tienes que hacer eso son bloques como arco pelos yo tampoco creo que están como al horno no no sé, vomita por aquí no podemos ir por aquí no podemos ir por aquí no puedo llegar hasta ahí qué rabia por aquí tampoco no media vida tampoco no voy a salir con media vida ¿qué? te ha puesto transparente pero le vemos pero no como no solo medio transparente pero antes te acuerdas de los fantasmas de los chandisesos que no le veíamos oye, ha desaparecido una mosca, ¿no? ¿qué dice? no no que ahora usted sane ¡oh, sí! curación pero no me acaba de usar para donde la tiras pues ahí ahora que capturo si me capturas a mí venga espera, espera que salga voy a entrar ahí ¡ah! pero ¿qué haces? me está dando esa ¡guau! ahora porque mira la marca más ataque no, ahora más ataque ¿no? te lo dije, ¿verdad? mira, una llave ¡no, no, no! ¿qué tengo? voy a gastar dos vamos a apagar esto esto va a haber matado por si acaso no se hacen la partida no se está yendo muy bien ¡holo! pero me has que quitar más vida, ¿no? pero aquí la 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 ¿me has matado? me has matado y te acabo de quitar media vida ¿por qué se está cumpliendo? no, espera a ti tu furia es poder esto es para el boss porque nos entrabiamos y nos hacemos más fuertes aquí hay un poder nuevo no, eso es la otra cosa dinero igual poder ¿te hago mucho dinero? mira, mira ¿no ves? ¿te vive o algo, no? no eso no es ya no te has visto las mamas parecen las cosas la gente es la fiesta ¡hola! yo consigo dinero ¿qué? ¿oh what? judía mantequilla para joder si me quitan las cosas así que no puedo leerlas no, no te yo no tomo ¿la has dado al botón? no espera ahora sigo tú que lo has dado a algún lado pero yo no he sido no, 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 no eres un mago con ella ¡no! mira lo que pasa ahora ¿qué? disparo para todos lados oye, ¿por qué no revives? ¿qué? ¿por qué no revives? yo ¿por qué no revives? ¿por qué te acabas de quitarme la vida? no pasa nada ah, sí tengo un montón de vida ah aquí está el boss ¿por qué no me coges tu vida? ¿por qué no me coges la vida? a mí la se me ha pasado la tontería ¿qué tontería? ¿qué media vida? ¿eh? ¿por qué tiene? ¿ahora resulta pequeñas y grandes? oye, es que hay algo, ¿no? espera he visto algo aquí ah, no papá, ¿os te has dado cuenta de que eh, tú a mí what? ¿pero yo qué soy? ¿soy mío tú? es que él, es que, es que hace siempre lo mismo pongo una bomba y te vas directo hacia ella de verdad ¿y qué? vale, es que es fácil no, no es fácil va ¿te acuerdas de...? sí, es... ah un montón y eso ataca mucho no lo quita la verdad tengo bastante ganas claro, porque tu amigo quita colitas pequeñas y estoy jugando what a... bueno, aquí no había nada aquí tengo un corazón, ¿no? sí pero no puedo romperle las las cosas ¿ya? ¿ya sal? ¿qué jugando yo solo? ¿pero solo tengo media vida ahora? eh, claro pues si no te muriera hasta cada 10 minutos luego cada 5 minutos papá ¿por qué tú tiras las bolas más grandes que yo? mira, quédate mira, tira no sé ¿la tiraste más? ¿no es tú? no, no le he tirado la pokeball, la Gourdi ¿te la ha acercado? sí, pues no sé qué es esto ¡oh! otra forma es súper rabioso oye para de dispararme ya con esa mierda ¿no? hala, ya está ¡qué rollo! todo el rato nos mata venga, vamos a hacer la última rompe el cielo muerte blanca sagrada ¿no la hagas una hora? ¿no la hagas una hora? ¿cómo sale? ¿esperá? ¿te lo entiendo? tengo... a ver... no tengo pero no le dejo al pecho morirse jajaja eres automático pero es que acabo de salir y te has visto los pinchos al lado eres automático ¿acabas de ponerte al lado de los pinchos? no, yo estaba yéndome de la sala de hecho pues acabo de aparecer encima de los pinchos no, te viste moverte ya no, ya está no soñamos hay un terno de corazones ¿qué es lo que tengo que encontrar? eres un asperse de corazones que los tragas te da gusto los corazones No, me los trago y después tú me los quitas del estómago, porque yo no tengo ningún corazón ahora, mira, pero tienes tú, porque tenía yo, ¿vale? Pues es, el deseo concedido, pata de mono. Pata de mono. Uy, el deseo concedido, ¿qué haces el deseo concedido? ¿Cómo se da el tesoro? No. A ver, la puerta de vos. Sí, eso lo hemos ido. ¿No hay más caminos? No, no. Tengo que tirar al vos ya. Creo que te ha tocado ahí, la pluma. La pluma, ahí está. Sí, pero me ha visto que te la van a caer como así, que soltaban con láseres. A ver, aquí puedo romper algo, no. Por la zona, pues nada, no sale al vos. No, no sale al tesoro. Tengo un molotón media vida, solo tengo un molotón media vida, así que no. Venga ya, ¿por qué te toca siempre esto? Venga. No le da a ninguno. Sí, encima no le da a ninguno, chaval. Este es muy difícil, tan solo. Ya, pues yo no puedo salir. Están saliendo. ¿Y ese corazón? No lo sé, pero quiero cogerlo. No lo has cogido. No sé cómo lo he hecho, pero me manda a un corazón. A lo mejor es por matar a este, ¿no? No lo sé. No te los gastes todos. Dale. Dale, niño, el monstruo. Me persigue en sus disparos. Sí, porque no te acuerdas que los tenía yo. Es triste. Oh, mira. Otro, no sé cómo lo he hecho. Creo que cuando vencen a su corazón, se vuelve como inventible. Mira, pam. Lo dejen y lo quita todo. No lo entiendo. ¿Qué es esto? Más lágrimas y rapidez de disparo. Guay. Diez arriba. ¿Qué? A ver, si me plantan más. Una grasal, ¿no? Ay, no puedo... No puedo poner una bomba. Necesitamos bombas. Eh, pero no puedo poner una bomba. Papá. No, tú no tienes bomba. Pero tú es mí, ¿no? No, tú no tienes bomba. No, tú no tienes bomba. ¡Ah! A ver, vamos a pillar el primero, esto, que es el más seguro que nos va a dar. Poli. Ah, no. Eh, ¿qué cojo? Eso o el cofre. Pero no puedo, no tienes bombas. Ah, no, mira, todo. Ya ha roto todo. Vamos a cogerlo todo. ¿Qué es? Sin nombre, infinito. Siempre lo mismo. Vale. Vamos para otro lado. No, me acaban de atacar. Me acaban de venir a por mí. Me acaban de venir a por mí. Me han ido al fuego. Ah, vale. Me acaban de venir. Los pequeños me han dicho, hola, ¿cómo estás? Todos ahí juntos. Y no podían escapar. Esto era mío, igual. Antes de que me matasen, me he separado. Mira, puedo ir de la batalla. Ya te han vuelto a matar. No, me acabo de separar. Mira, mira. Uy, espera. No te pierdas tú. Sí, no. No te pierdas. No te pierdas. Sí, no. Sí. Sin tirar el corazón. No te metas. También se dispara. Un ritmo un poco lento. Como danzao. Mira. No te muevas. Va. Espera, que estoy terminando la sala. Haz lo que tenga que hacer. Pero es que si no me ves. Te veo, te miro. Ya, salgo aquí, te hago. Y recuperas el corazón. Ah, vale. Andamos al bol. Ahora soy un gitano, ¿vale? Ahora es monstruo, monstruo. No, dale, dale, dale. Me duro. Toma, 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 toma. Vamos a meterlos más fáciles, eh. Sí. Pero me gusta ser más fácil de todos, porque los demás son muy difíciles. Sí. Porque solo salta y hace... Como ahora. ¡Uh! ¿Esto qué es? Cafeína. Enano, pero más veloz. A ver qué hay. ¿Esto qué es? Te gasto una vida, pero ahí hay una vida. ¿Te acuerdas? Ahí hay una vida. Amigo multidimensional. Se acaba de quitar una vida. Pero mira, coge la otra que tenías ahí. Quiero que ataca. Ahí puedes abrirlo con una llave eso. Lo puedes abrir. Se abre eso con una llave. No lo veis en la cabeza. Ah, vale. Que tiene una llave. Pues nada. El amigo multidimensional, ¿qué hace? A lo mejor ataca, ¿no? Es como yo. Estamos en las cuevas. Lo que ataque. No se mueren. ¿Qué? ¿Qué hacer? Realmente no sé qué hace. El amigo este multidimensional. Eh, creo que les toca los mata, ¿no? ¿O qué haces? ¿Qué crees? Bueno, tenemos ahí medio corazón. No entiendo lo que ha hecho. ¿Se ha sentido hielo? No. ¡Ay! Aparezco a tu lado, ¿vale? Lo que hace el amigo multidimensional este. Solo da vueltas. Pero no hace daño a nadie. ¿No? ¿Te estás dando cuenta de que todo el rato estoy con un medio corazón? Oh, what? Te has quitado mucha vida. Eh, ¿qué soy? Mira, mírame. Eso ha sido magia. A ver, a veces dispara. No, no dispara. Eres tú. No tengo una bomba para bajar eso. Mira. Mira. Se pone a la vela. No entiendo muy bien. Mira, a veces dispara. Sí, sí. Lo acabo de ver disparar. Lo han visto. Ah, sí, los dos. Esto me da una rabia estos. Esteletos. Uh, 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 uh. Le acabo de dar. Le acabo de matar a uno. Y esto me acaba... Eh, papá. Estás... Uno. Estás corriendo mucho. Y encima eres viejo. Sí. A ver, tengo que una bomba. La voy a usar aquí. Voy a usarla aquí. Voy a usarla aquí. Oh, mira. Esta te hace enorme. Dos desgracos por los perdidos. Oh. Esto sería para el monstruo. Mira, ya puede volver. Vamos a ver. Uh, sí. Mira. El amigo multidimensional es un poco raro. Mira. Pero si ataca. Pero ataca. Ya, pero ataca muy raro a veces. Ataca a veces, no. Pero a ver. Ataca solo cuando no hay malos. Ahí no puedo llegar. No tiene ningún sentido. Solo ataca cuando no hay malos. Cuando no hay malos. Sí. Es un poco raro, eh. El amigo multidimensional. No me gusta. Porque solo ataca cuando no hay malos. No ves. Aquí no ataca. No dispara aquí. No ataca cuando ya no hay nadie. El tío se la ataca. Mira. Ahora sí que estás disparando. Creo que está ahí. Dispara cuando yo disparo. Está ahí. Ah, babosillas. Aquí está. Pero. Dispagar de vez en cuando. El hijo este. Ya. Mole, mole, mole. Mátalo. Es muy difícil. No va. No va. No, no. De los blancos no temas. Que no te van a perseguir. Vale. De los blancos tranquilos que no te van a hacer nada. No te van a cubrir. A ver. Cogerle aquí el corazón. Aquí. Dos corazones. No, no tengo. Porque eso es para curarte. No te da un corazón hecho. Espera, espera. Mira otra vez. No, no. Ahí eso. Ya lo he visto. Ya ahí. Uh. Un cielagos. Uh. Me atacan. ¡Tunfos! ¡Atacad! ¡Es una sirena! Ahora cuando termine... ¡Toma! ¡Fum! Desaparecí. Una mega bomba. Va. ¡Uuuh! ¡Hola! patito, soy un patito que me ataquéis mátalo, mátalo, mátalo mira, ¿has visto que atacaba? pero no puedo coger eso ya sé que pasa ataca cuando tú estás a su lado ataca, mira ¿tú crees? no ves es verdad ¿por qué no ha desaparecido? creo que ya no hemos tenido un día me has dejado a medio corazón encima con este peor, te van a matar ahora, morido bueno, chicos, vamos a dejar este capítulo aquí continuaremos intentando seguir con nuestras aventuras de Isaac próximamente muchas gracias, chicos y ya sabéis, si os ha gustado el centro de miño dadle like y suscribiros